No seas demasiado engreído muchachos, sin importar lo bueno que seas Y nunca dejes que te vean llegar, eso lo arruina amigo mío Debes mantenerte siempre pequeño Y no, ser siempre el pequeño Soy una sorpresa Nunca me ven llegar Y eso es lo que te falta Sé que tienes talento, lo sabía antes de que llegaras aquí Es otra cosa, lo que yo me pregunto ¿Puedes invocar tu talento a voluntad? ¿Puedes invocar tu talento a voluntad? ¡Vamos arriba, señores! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Solo nuevo de mi cracky! ¡Gobendo en 10, 16, 16! ¡Sólido el fin de la casa! ¡Sólido el fin de la casa! ¡Vamos arriba, encima! ¡Arriba, arriba! ¡Auchón de la bataca! Es cierto que hay canto de fin Tienes la necesidad de no fuerce y de lucirse ¡No, recuérfalo! ¡Muides estas frases no te hacen el mejor! Y es que en tu piel hay razón en ti Que te ha necesitado votarse y de lucirse en los recuérdalo Y de ese valle no te hace bien mejor Y de ese boom bairro se vino a calardear Que el que va contra su alma no es el masculino La estás cagando sin te tomas el papel de estrellas No confundas tus caminos porque te crees de serias El que más ataca y la larga se destaca Ego a plaza con el karma sin tener cárcel de más Basta solo tu presencia y estrodovile en las cadras Me desarrolla la práctica, la lógica acompaña Aires de presunción, la actividad no falla Fotólogo con todo, represento a tu carrera Y tu lobo no se sube, encuentre únicas paredes Aunque en el tiempo la luz no me flore Hoy yo lo dejo a la despella, que a mí riego la razón A ti se repite, te acigas, nadie se rebañó Y no pago, sigo siendo yo, no tengo el control Levanté con derecho en la jugada, voy al día Escalón por escalón por todos los que te confían Que fuego consiguido, sigo para el maravilla Y los humos no se destruyen con más alto este en la vía Y el maravilla, mi trabajo para hacer el remés Te doy todo lo mejor, pa' que el poder siga subiendo Te doy todo el maravilla, con alante de tu cuerpo Viene con el desnilo, con el desnilo, con el desnilo Y por eso, que no he morido, ya se me pide la toalla Toda la maravilla, ya que falta, que a mí sonidos se callan Y el maravilla, que es lo que muchos le llaman fama Y el reconocimiento que le he ganado en las tablas Palabras, las palabras, para llegar a la máxima Tengo visto el objetivo que estamos a subir No tengo que demostrar nada, nadie necesita Solo tengo que mi música Ayúdanme, con el mando de arriba Yeah, policía Ajoca la bataca Vamos, ya nos falta ¿Quién quiere escuchar la fiesta?